no sube si no agarra así como está ya que estamos flojas en la tierra ya que estamos flojas en la tierra ya se viejo eso es lo que le dije yo ya no sube no sube ya subió no sube la tierra es una tierra que había pasada ganarela no sube . Gracias por ver el video.